Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hace perder la cama Los lobos de buen caballo y las algas de una dama Los lobos de buen caballo, puedo ver a mi ranchera Aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas Aunque nunca le traigo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara Que el puste de una monturra, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Y estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo y las algas de una dama A los lobos de buen caballo, a tu adera mi ranchera Aunque me sienta muy gallo, me pierdo en unas caderas Aunque nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara El puste de una monturra, y que lo usara una dama Y así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama Y estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo, y las algas de una dama Oye Juanito, y al estilo campirano De los temas en la voz de Juan Osano se llama La Mesera Con Patrisa Saludcita En una bomba chiquita, en una bomba chiquita Que parece a un restaurante Me fui a comer unos tacos, porque ya me ataba de hambre Ya ves que la hambre es caída, pero más el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba, re que te vuela Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Te pregunté, ¿eres casada? Me dijo, no vivo sola Pero antes de que le siga, échate a andar la pianola No más le pones un peso, de que esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos con mi amiga la mesera El caso que hasta bailamos a punto de borrachera Bailamos el carro rojo y creo que hasta la cabella Luego que se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Le contestó chiquitito, en eso si no quedamos Pero si traes doraditos, hasta una polca bailando ¡Vale! ¡Soy a los maridos, maridos y heridas! ¡Campiranos a todos ustedes! ¡Mucho cariño! ¡Eso! ¡Con placer!